Quiero bailar la samba Con el pañuelo que te robé Y andar tras tu follera La noche entera buscándote Y andar tras tu follera La noche entera buscándote Que tienen tus enaguas Que cuando bailo juntito a ti Siento como si andara Una cosa rara dentro de mí Suena la medianoche Una guitarra y un bambuñón Y era como palpita En la santita mi corazón Y era como palpita En la santita mi corazón Cosileras no más Pa' que puedan bailar No se vaya a olvidar Que en la vuelta falta un compás En mi pago nació Dueña de ese lugar Lleva puesto en su andar Todos los cueros pa' montear Arisca pa' la luz de noche Sabía andar Para verlo al amor Sus candidos Sabía andar Un lindo grito se oyó Desde la oscuridad Para un trago señor Costumbres que no morirán Y vamos con las palmas Cuanto más picante estaba Llegó un diablito pituco Elegante de gala Las viejas y las lechuzas Al mirar se codeaban De traje gris Sombrero alón Y como si esto fuera poco Una rastra de plata Solito se tomó un vino Y levantó la mirada Y allí la vio Preciosa flor Pero tal suerte es la del diablo La chinita casada Y levantando una seca Penso pa' dentro Nadie muere más que yo Diablo Visión El diablo siguió tomando Vino tinto pa' el coraje Y en un descuido del otro Se acercó para hablarle Buscó el piropo más lindo Y allá voy no me atajen Ojitos de luna nueva Corazoncito de terciopelo Así con dueño te quiero Entonces la niña dijo Cuidadito, alejate Atrevido Sinvergüenza Que te has creído Con esa pinta de gaucho Cola pa' afuera El diablo pegó la vuelta Y pensó pa' dentro El amor fue no más que yo Llorarán tus ojos Toma mi pañuelo Y en tu lagrimita Mi taleñita Se mira el cielo Y en tu lagrimita Mi taleñita Se mira el cielo Como dos estrellas Brillan con la luna Escondiendo Dice Ya no hay ninguna Ya no hay ninguna A ver cómo canta Fraile Pachala y brisueño Pero la distancia Me roba el sueño De ser tu dueño Pronto iré a buscarte En mi taleñita De mi querer Escondete mi amor Escondete que viene mi mamá Escondete mi amor Escondete que viene mi mamá Que viene mi mamá Escondete detrás de la puerta Debajo la cama Debajo la cama Escondete detrás de la puerta Debajo la cama Debajo la cama Que si llega a encontrar Seguro que piensa mal Decirle que nos queremos Y nos casaremos Para el carnaval El tiempo ya lo dirá De nada podrás dudar Ya te lo dicen mis sueños Serás tú mi dueña La que quiero dar Solo que tanta no quiera Mi amor tendrás esperar Toda ya no falta mucho Para el año que viene Ya cumple la edad Ya no me voy a esconderme Detrás de la puerta Debajo la cama Ya no me voy a esconderme Detrás de la puerta Debajo la cama Lo mucho que yo te quiero Que sepa tu tata Que sepa tu mamá Lo mucho que yo te quiero Que sepa tu tata Que sepa tu mamá Esto será realidad Seré tu dueño mujer De tu carita De tu hermosa voz Son las rosas De mi amanecer Mi rato en la soledad Bajo de un agarroval Esperándote a mi dueña Paisana rizaña Pa' vente llegar Ya me cansé de esperar Ahora te vengo a llevar Ven, súbite a mí Saca, vamos Pa' el rancho del agarroval En esta fiesta Señores Yo les quiero contar Lo que es el hombre criollo El criollo del lugar Soy nacido en esta tierra Me he criado junto a Pialara También correré en el monte Y a los hacheros pillar Tengo varias cicatrices De golpe de un animal Como chaqueño de abajo No le voy a hacerlo a un vagar A vos, mi tierra querida Nunca te podré olvidar Porque soy hombre sencillo Bien criollo del lugar Y a los hacheros Cuervo Peister Tuvo Peister Peister Guero Guero Cuero ¡Gracias! 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 Valé Norte Argentino, señoras y señores, en el escenario de Aguaray, gracias a la profesora Paola Robles, que nos ha acompañado una vez más en este escenario que se prepara para la gran fiesta que tiene Aguaray.